Horacio, te había quedado pendiente algo vinculado a los señores Vila. Sí, Daniel Vila, el principal accionista de la Corporación América, dijo en un encuentro con alumnos de Perfil, y que fue publicado en el portal de Perfil, que no es cierto que ellos hayan aportado dinero, que hayan recibido dinero de María Eugenia Vidal para comprar parte del paquete accionario. Dijo además que a mí me echaron de allí hace 16 años, lo cual es cierto. Por eso, yo no tenía claro que él fuera consciente de esa decisión, porque quien la anunció fue José Luis Manzano, su socio. Estamos hablando de América 24, digo, porque no lo dijiste. América 270. Exacto. Hay que incorporar la información. En el año 2002, yo terminé el programa Día D con la Nata, y teníamos firmado el contrato para la reanudación en el año siguiente, pero en febrero, Manzano, en un reportaje en la revista Noticias, dijo, mientras yo esté aquí, Bervigi no vuelve. Se lo dijeron a la Nata, vos podés seguir, pero el perro no. La Nata no tuvo ningún inconveniente y yo no seguí. Ahora Vila lo blanquea esto 16 años después. Ahora, él dice que no recibieron aportes. Bueno, yo aquí tengo los aportes que esta productora JXA... JX. Se llama JXA, es su denominación legal. La pauta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, que recibió entre el 11 de septiembre del año 17 y el 9 de enero del año 18, ascendió a 1.365.000 pesos. Y la de la Provincia de Buenos Aires, la de la Tesorería de la Provincia, entre octubre del 17 y febrero del 18, ascendió a 2.400.000 pesos, dando un total entre septiembre del 17 y febrero del 18, de 3.828.000 pesos. Este es el dato, digamos, que teníamos hace tiempo, que lo había publicado Mariana Escalada en el licenso. Pero resulta que, además, esto no se ha detenido. Hay más de esto. Esto fue vinculado con la campaña del año 17, pero en el año 18 y en lo que va del 19, esto ha seguido y ha habido más transferencias. El 26 de noviembre del 18, esta productora, que es la que produce el show de los animales, que conduce el doctor deportivo, donde fue Chavo de Empujones Daniel Santoro, y ahora se fue, por razones personales, Edi Zunino y por razones personales, Jorge Asís. Digamos que hay una cierta despoblación. Está un poco más melancólico de Comodoro Pi. Igual no quisieras ir a Comodoro Pi. No. Yo banco más a los que se quedan hasta el último día que a los que se están tirando del barco ahora. Algunos se tiran y otros los tiraron. Edi Zunino, de los que se blanquean en Twitter, fue uno de los tipos que más atacó a Cristina, hizo 42 tapas tratándola de cualquier basura, y a nosotros nos hizo tapas. Ahí me hizo una tapa que decía lacra, otra mercenario, sacó fotos de mi pareja y de mi sobrinita, que tiene síndrome de Down, y le pareció pertinente para atacarme. Así que ahora que se bajen seis meses antes, qué sé yo, se fue del moro, se empiezan a ir de una manera que... Yo no me voy a olvidar. La documentación que obtuvo el disenso, dice que el 26 de noviembre del 18, esta productora recibió cuatro pagos desde la tesorería bonaerense, uno por 202 mil pesos, y luego tres por 209 mil, totalizando 832 mil en una sola jornada. En diciembre hubo vacaciones, y el festival de gasto público continuó en el año 19. En enero se realizaron seis transferencias, el 12, el 7, el 11, el 17, el 18 y el 29, por 209 mil cada una, totalizando 1 millón 259. En la primera semana de febrero, la tesorería giró tres depósitos de 209 mil cada uno, por un total de 629 mil. Del 26 de noviembre del año 18, al 6 de febrero del 19, y restándole el mes de diciembre en el que no hubo pagos, pasaron 42 días, en los que la empresa de Vila y de Hochbaum cobró sólo de la tesorería de la gobernación de Vidal 2 millones 721 mil pesos, con un promedio diario de 64 mil 794. Es decir, Vila desmiente, pero los datos confirman. Claro, que además son datos muy difíciles de conseguir. Sí, claro. Recordemos que siempre lo mencionamos acá, pero el Estado Nacional publica semestralmente a quien le da la pauta, cuál es la razón social, dónde se emite. La verdad que la información que da el Estado Nacional, desde que en su momento se le discutió al kirchnerismo, que no la daba y la empezó a dar, la da semestralmente y está detallada perfectamente. La Ciudad de Buenos Aires lo da año vencido y no te detalla a qué razón social se lo da. Simplemente en qué canal se emite, o en qué diario se publica, o en qué portal, etc. La provincia de Buenos Aires no publica nada. O sea, hay que o ir adivinando, o mirar los programas y darse cuenta, o conseguirlo como... Como lo consiguió Mariana Escalada, lo publicó el disenso, lo publicamos en el cohete a la luna, y lo estamos mencionando acá. Es decir, Vila desmiente, pero nosotros ratificamos.